Este sello fue pintado casi 100 años después que el cuadro caído. ¿100 años después? ¿Por qué? Superstición. Yo creo que igual no es tan buena idea quitarle la pintura del cine. ¿Lola? ¿Lola? Estamos con el perro Javier Gilández, experto de seguridad vial y conducción eficiente. Más turistas, Javier Gil, pregunta si es exactamente una conducción eficiente. La que nos permite arrabar combustible y reducir las emisiones de dios. Creemos que a nosotros no va a pasar ni nada, pero siempre puede pasar algo. Hola, buenas tardes. Axel Delgast, pase, pase. Está todo patas arriba. Cuidado. Pues vaya faena, ¿no? Tiene que hacer una mudanza así sin ascensor. Bueno, es que hubo un accidente hace dos meses. ¿Un accidente de ascensor? Murieron dos señoras. Perdón. ¿Ustedes tienen gato? Pues no, no tenemos. Son las antiguas inquilinas dos hermanas. Pero están pasando más cosas en esta casa. ¿Qué pasa? Que soy la única que me doy cuenta. Es evidente. Tranquila, tranquila. Pero, ¿qué cojones? Esto tiene que ser una fisura. Hola, Gastón. ¿Qué tal ha ido el día? Eh, prepáame la bañera. Eso me sentará bien. El baño ya está preparado. Prefiero darme una ducha. ¿Qué demonios estás haciendo? Sé lo que pretendes. ¿Y no lo vas a conseguir? ¿Qué demonios estás haciendo?